Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la mañana? Bienvenidos, bienvenidas a otro vídeo de Yoyo Fernández, un Yoyo308 en Twitter. Aquí me tenéis nuevamente Linux Mint. Linux Mint Cinnamon, como estáis viendo por aquí. Linux Mint 19.2 TINA, 64 bits, con el kernel 530 de Liquorix, 53012. Y bueno, con Cinnamon 424 y en mi equipo base. Resulta, bueno, los que ya me sigáis o seguís, mejor dicho, no sé hablar, ¿eh? Os habéis dado cuenta que no sé hablar. Los que me seguís por redes sociales, sabréis que he tenido algunos problemas con Jack en Arch Linux Plasma. No sé exactamente si es el Jack solamente o Jack en combinación con Plasma y con alguna actualización propia de Arch. Pero me ha jodido. Me ha jodido Arch. No tengo Jack, no tengo Cadence, no tengo Carla, no tengo Katia, no tengo Claudia. Es decir, todas las herramientas que usamos la gente que nos dedicamos a trabajar con audio mediante el servidor de audio Jack, ¿no? Ojo que si tú simplemente eres un usuario que usa tu distro para escuchar cosas de YouTube, música aquí, música allí, no grabas ni editas audio y no necesitas virtualizar, ¿cómo se dice? Audio, ¿no? Enrutar audio, pues no te hace falta Jack. Pero a mí, por ejemplo, pues sí, ¿no? Y bueno, dicho esto, he tenido que volver muy a mi pesar porque estaba muy contento, muy contento con 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 Plasma, muy contento con con Arch en Plasma, tan al lo último. Estaba muy contento, pero sin Jack yo no puedo vivir, ¿no? He tenido que que volver a a Min, que es una opción que nunca falla, una opción estable. Min 19.2 está basada en Ubuntu 18.04 estable LTS. LTS, ya sabéis, cinco años de de soporte. Aquí estoy en Min con grabando con Simple Screen Recorder. La gente me dice muchas veces, ¿con qué está grabando? ¿Con qué está grabando la pantalla? Pues se ve de simple vista, no Simple Screen Recorder. ¿Dónde podéis encontrarlo? Pues para Min, para Min y Ubuntu, pues su última versión, el PPA oficial, no Simple Screen Recorder, ¿no? Vais aquí a su página web. Entráis en su página web y bueno, aquí veréis abajo el PPA, ¿no? Yo tengo, de hecho, tengo, he puesto muchos muchos PPA aquí en mi Min. Bueno, lo tenéis aquí, ¿no? Mayormente, ¿no? Y bueno, hoy no quería hablar de Min, no quería hablar de Jack, de Jack. De allá sí, un poquito de refilón. Sí, sí, porque toca el tema. Pero no quería hablar de ninguna Instagram Recorder, sino de este grandísimo software de grabación y edición de audio que se actualizó ayer mismo. Ayer mismo se actualizó a la versión 2.3.3, ¿no? Que es una versión que ya, la última que reemplaza a las anteriores. Resulta que ayer, resulta que ayer anoche, me disponía yo a grabar un episodio de Samore Hockey Podcast con los compañeros Richie por México y el compañero Paco por España, por Málaga. Aquí lo tengo, que está en crudo, está en recortado. Recortado significa que le quita al principio y al final lo que hablamos, que no sale luego en el podcast. Y bueno, para editarlo hoy, seguramente saldrá esta tarde o mañana el podcast que grabamos ayer sobre, hablando de estos temas que nos gustan a nosotros, la gente que nos dedicamos al podcasting, al audio, a Jack, a todas estas herramientas. Y bueno, grabamos, grabé desde aquí, desde mí, desde Audacity, desde la nueva versión de Audacity. Pues estaba disponiendo a hacer todos los preparativos cuando me saltó la actualización de Audacity. Así que bueno, os voy a comentar por aquí un poquito. Bueno, vamos a minimizar al simplegen recorder. Audacity 233. Veis la fecha del 22 de noviembre de ayer. Hoy es día 23, como vamos aquí perfectamente. ¿Qué tenemos de nuevo aquí? Pues bueno, han corregido algunos errores y han implementado otras cosas nuevas como es aquí, ¿no? Podéis ver perfectamente la noticia, aquí la podéis traducir. No esperáis que yo lo traduzca, leñé. Yo no lo voy a hacer todo, traducirlo vosotros con Google Translato o con cualquier otro, ¿no? Y bueno, todas estas cositas nuevas que han hecho y que, bueno, que se ve, últimamente se ve más actividad en Audacity que hace tiempo. Como el podcasting está pegando un boom. Bueno, en Estados Unidos lleva un boom hace ya muchísimo tiempo y aquí en España pues se está pegando un boom también. Poco a poco se ve que ahora la gente está... porque Audacity es un software de grabación y edición de audio, bastante usado incluso para podcasts importantes, ¿no? No es decir, porque sea gratuito, al menos usado, no, no, no. Audacity, gratuito, software libre, pero es una herramienta completísima. Y bueno, tenemos la nueva versión 233. Si nos vamos, por ejemplo, aquí a la opción descarga, nos vamos a Linux, que en este caso es donde estoy yo. Si lo queréis para Windows, pues pincháis en Windows. Si lo queréis para Macos, si estáis en Catalina, ojo, aquí veréis esta advertencia para Catalina, que todavía no funciona del todo bien, pero en el foro de Audacity dicen cómo hacerlo andar en Catalina, ¿eh? Lo tenéis aquí en la noticia. Bueno, nos vamos para Linux, que es mi caso. Y bueno, pues en el propio, en la propia página de descargas de Audacity para Linux, en la opción de Ubuntu y Linux Mint, tenemos un PPA, un oficial PPA for Ubuntu Linux Mint. Es decir, no es un PPA oficial, pero es el que ellos recomiendan, ¿no? Que es el chico este chino, Pandajin, de Ubuntu Handbook.org, que lo llevan paquetando hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Veis aquí? Ok, pegáis el PPA, y aquí está, el PPA de Pandajin. Está subido hace prácticamente 16 horas, como veis aquí, ¿no? Perfectamente, ¿no? Y bueno, tenéis la última versión, 233, pues para 18 días, 18, 4, 19, 4 y 19 días. Evidentemente para Linux Mint, que está basada en la 18, 4. Y también en la propia página, en la propia página de Ubuntu Handbook, de Pandajin, tenéis la noticia, ¿no? También de ayer mismo, ¿no? Noviembre 22, ¿no? Audacity 233, disponible. Cómo instalarlo en Ubuntu 19.10, que es el método siempre es el mismo, ¿no? Agregar su PPA, como vimos aquí en la página de Launchpatch de Ubuntu, agregamos el PPA, si ya lo tenías instalado, pues sudo apt-u-date, sudo apt-u-grade, y si no lo tenías instalado, pues sudo apt-install audacity. Bien, se da la curiosidad, se da la curiosidad de que yo tenía el anterior, también de este PPA, instalado el 232, y lo tenía en inglés, pero no lo cambié, porque yo, para grabar cuatro cosas, pues bueno, tampoco me molesta mucho que esté en inglés, y en inglés no entendemos prácticamente todo, cortar, pegar, copiar, grabar, pausar, para adelante, para atrás, eso es prácticamente universal, aunque esté en inglés, ¿no? Y entonces, pues, resulta que al actualizarse al 233, se me ha pasado al español. Bueno, vamos a abrirlo. Aquí lo tenemos perfectamente, ¿no? Audacity 233, auténticamente maravilloso. Y con este tema, con este tema se ve perfectamente, ¿no? Es decir, que no se ve tan feo como antaño, ya que olvidar un poquito eso de que Audacity es feo, ¿no? En mi caso que yo, por ejemplo, como veis, abro aquí Cadence, como veis, voy a abrir Cadence por aquí, ábrete ya Cadence, en Configure, la tengo puesto en el sample rate en 48.000 Hz, ¿no? Ya trabajo en el tema de audio de la frecuencia en 48.000 Hz, entonces, muy importante entrar aquí, por ejemplo, a Audacity, que lo puedes poner de manera manual aquí, en la frecuencia que quieras, pero cuando vuelves a iniciarlo, se vuelve normalmente 41, 44.100, ¿no? Entramos aquí a las preferencias, y en calidad, pues, en frecuencia de muestra, ya lo ponemos en 48.000, y en el formato de muestra para determinado en 24 bits, porque mis aparatos, tanto mis mesas, normalmente estarían en 32 bits, por tanto, ¿no? Pero mis mesas de mezclas y mis interfaces de audio, todas son 24 bits, entonces lo pongo aquí 24 bits, y en 48.000 Hz, que todas también trabajan, mis mesas de mezclas y mis tarjetas de audio, mis interfaces de audio, trabajan también entre las distintas frecuencias, en 48.000, ¿no? ¿Qué diferencia hay de 44.100, que es la estándar, más o menos, a 48.000? Ninguna, al oído humano, prácticamente ninguna, pero bueno, ya que Jack está en 48.000 Hz, pues en 48.000 Hz. Y bueno, pues aquí lo tenemos, que voy a enseñar de Audacity, simplemente que sea una auténtica maravilla, y ya están, que si estáis, por ejemplo, si estáis, por ejemplo, en una distro rolling, se os irá actualizando con el paso de los días, si no lo ha hecho ya. Por ejemplo, Arch, OpenSuset, Tumblewitz, Manjaro, seguramente los chicos de MX Linux también lo actualizarán, etc. Y bueno, sí, ya, no sé, para verlo, podemos meter uno de los audios que yo grabé ayer con Ricardo, con Richie, y con Paco, con Paco Estrada, este que ya lo tengo aquí recortado, vamos a meterlo aquí dentro, y veis que es una auténtica maravilla, la verdad, Ficino. Vamos, lo tenemos por aquí, ya está recortado el audio, también he quitado el ruido de fondo, y bueno, pues aquí estábamos los tres, vamos a poner un poquito por aquí. Ahí tenemos a Paco, ahí se va a hacer a Ricardo. Está Paco siempre, sin hablar Richie. Paco está por ahí también. Paco es omnipresente, qué grande Paco, ¿eh? No encuentro a Richie. ¿Ritchie y Richie dónde está, madre mía? Probablemente nadie lo necesita, como todo lo que hace. Pero es casi tal que no se puede sacar a mí. No, 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 ya os digo yo que Richie está, lo que no encuentro, no encuentro en qué... Súper... ...que yo quité de bien estable para... Hombre, aquí estoy yo, a ver si encontramos a Richie. Para el tema discutivo con eso. Ya que estamos puestos, ya no voy a ir sin encontrar a Richie en toda esta onda. ¿Dónde estará Ricardo? Ricardo, madre mía, sal. Buenas noches, buenos días, buenas... No te lo voy a discutir en este momento, pero nomás aclaro por... Aquí, aquí está Ricardo. ...que pudiera estar haciendo alguna triquiñuela. Bueno, nada más, simplemente este es el podcast que saldrá esta tarde o mañana. En Salmo de Joggy Podcast, hablando sobre Jack, sobre Plasma, sobre Genome, sobre Ubuntu, sobre Linux Mint. Sobre todo este tema en general, distribuciones, Jack, audio, software libre, etc. Como veis, es una auténtica maravilla aquí en la Audacity. Funciona perfectamente. Estabilidad total. Tenemos aquí todo tipo de herramientas propias. Todo el mundo conocemos las propias herramientas de Audacity. Y decir eso, que si estás en Ubuntu, Linux Mint o Asada, puedes tirar del PPA que hemos visto antes. Si estás en una distro o rolling, se irá actualizando con el paso de los días. Y si estás en Windows o si estás en MacOS, pues en la propia web de Audacity, en la sección de descargas, tenéis la opción de Windows, por ejemplo. Aquí lo tenéis. Y la opción de MacOS también. Sabiendo que para Catalina hay que hacer un poquito de truco todavía porque no es compatible totalmente Audacity con Catalina, con MacOS Catalina. Si estáis en versiones anteriores como Mojave o Ontario, pues no pasa absolutamente nada. Y nada más que decir. Audacity 233, el software rey. Si hablamos de software libre para edición y grabación de audio, es el número uno indiscutible. Que eso, que siempre hay que estar al día, ¿no? Pues para tener lo último y para las mejoras que van metiendo y para las cosas que van agregando y las cosas que van corrigiendo también en cada nueva versión. Nada más, no vamos a hacer esto más largo. La gente se enfada. Habla mucho, habla demasiado. No sé qué hace cuánto más. He dicho demasiado con C, pero a propósito. Bueno, venga chicos, chicas, chiques. Entonces, nos vemos en otro audio, nos escuchamos en otro audio también. Nos vemos en otro vídeo, mejor dicho. Nos escuchamos en otro audio y nos laemos en samorejogi.com, donde dejaré el vídeo y la noticia, el enlace hacia la web de Audacity y hacia el PPA del chico de China, ¿no? Y eso, simplemente, nada más desearos un buen fin de semana. Y eso, no seáis malos y usar Audacity, que es una auténtica maravilla del señor. Venga, chao. Rumba, 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 pa' bailar. Rumba, rumba, pa' bailar. Rumba, 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 pa' bailar.